Tu horóscopo personal de hoy viernes, fin de semana ya, Aries, estás en hora buena, son días para gozar al lado de tu pareja, si tú la tienes, o bien en compañía de buenos amigos, los viajes románticos, al lado de tu ser querido, hoy están bien, aspectado para ti. Y tus números de suerte son el 13, el 42 y el 66, Tauro, estás hoy muy bien y de esta manera lo quieres y lo vas a tener, podrás recobrar un amor que se había distanciado de ti, que estaba fuera, por parte se te presentan por lo mismo la posibilidad de poder pasar un día extra. Excelente, tus números de suerte son el 51, el 31 y el 41. Géminis, todavía no te han dado cuenta de que el amor llega al momento que menos tú esperas. El día de hoy es el día apropiado para pensar, para meditar. Quizás a veces eres un tanto o demasiado celosa, exigente. Tus números de suerte son el 42, el 36 y el 51. Cáncer, es probable que una persona se acerque a ti con una proposición de clase sentimental. Lo inapropiado se traduce hoy en cotidiano, en lo que se refiere a la realidad del cariño, del amor. Los cambios se apoderan de tu vida. Lo mejor está por venir y tus números de suerte son el 51, el 29 y el 13. Leo, si bien te sientas hoy tentada en el amor, no seas hoy muy caprichosa. Y si tienes a alguien a tu lado, no le digas hoy que tú lo amas. Podría traerte muchas complicaciones en el futuro. Tus números de suerte son el 9, el 49 y el 21. Virgo, vas a recibir noticias muy prometedoras en lo que se refiere al aspecto cariñoso. En este día, alguien que ahora está ausente, lejano, se va a poner en contacto contigo, bien sea por teléfono o por email. No se te ocurra dejar que una persona negativa invada tu terreno. Tus números de suerte son el 21, el 51 y el 16. Libra, has alterado tu visión de la vida. Ahora tienes nuevas metas. Ahora se han vuelto tus metas más profundas. Siendo de esta manera capaz de comprender cosas que antes tú no podías entender. Es tiempo de solicitar excusas. Debemos de admitir nuestra culpa cuando la tenemos. Tus números de suerte son el 66, el 14 y el 28. Escorpión, el día de hoy, fin de semana, viernes, está para gozarlo con intensidad. Con alguien que esté muy cerca de ti. Olvida la soledad. Hoy podrías recibir una sorpresa muy agradable. Para poderla recibir, habrás de estar en el plano mental que te conviene. Y tus números de suerte son el 51, el 30 y el 25. Sagitario, no te precipites. Recoge lo que has sembrado. En especial, ganancias en el amor, en los estudios económicos. Que te van a ayudar a ponerte al día en aquello que tú tengas atrasado. Una nueva fuente de ingreso va a contribuir efectivamente. Y tus números de suerte son el 51, el 41 y el 3. Capricornio, entras en una etapa creativa, romántica, de estudio. Muchas cosas suceden de forma inapropiada. Aún sería tiempo para ti de meditar. En tener cuidado con todo lo que está a tu lado. Y tus números de suerte son el 60, el 12 y el 3. Acuario, un reencuentro va a celebrarse en estos días. Caso de que no ocurra de esta manera. Entonces, tendrás noticia de la persona que seguramente podría volver junto a ti. Sé positiva. Cálmate. En el día de hoy, podrían llegar llamadas muy importantes para ti. Y tus números de suerte son el 23, el 33 y el 19. Pisces, es hora de solicitar. Y lo que tú busques, lo vas a lograr. Estás en una etapa en la que el amor llama a tu puerta. Noticias que te llegan del extranjero. Podrían alterar tus planes futuros. Pero esto será algo que de una manera u otra te va a beneficiar. Hoy podrías hacer nuevas amistades. Y tus números de suerte son el 3, el 10 y el 51. Recuerda seguirme siempre en YouTube. José Canalda. Suscríbete en Instagram. José Canalda. Hasta mañana, si Dios quiere.